Y eso que yo no creía en el amor a primera vista Pero me saliste por Insta Y ahora tan solo veo tu foto Déjate ver Que baby ya me cansé de verte por redes Dame un ratito y déjate ver Y en ese ratito bebé hago que te enredes Que te enredes No sé que tienes tú Te volviste mi crush No sé que tienes tú No te volviste mi crush Déjame verte Que tengo cosas que contarte Que tengo en todas partes Últimamente me dieron ganas de llamarte Dime si vas a prestarte en todas las poses A tu manera Después de las doce Te vuelvo una fiera Baby dime qué tal En mis sueños apareces y me pongo a besarte Yo no sé que me hiciste más Que desde que te vino paro de pensarte Y es que ese culo me tiene loco Tu espalda, tu pelo, también tú Todo lo que buscas lo tienes tú Si estoy oscuro tú eres mi luz Te volviste mi crush No sé que tienes tú Te volviste mi crush Y eso que yo no creía en el amor a primera vista Pero me saliste por insta Y ahora tan solo veo tu foto Déjate ver Que baby ya me cansé de verte por redes Dame un ratito y déjate ver Y en ese ratito bebé hago que te enredes Que te enredes No sé qué tienes tú Te volviste mi crush No sé qué tienes tú Te volviste mi crush 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 Te volviste mi crush